Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Yo estoy con micro nuevo, que creo que este se escucha mejor, además tiene la comodidad que es aquí de solapa. Y bueno, yo el otro lo tuve un tiempecillo por probar, digo, ya que me lo compré por probar si le iba a esta entrada tipo jack, ¿no? Como la de los auriculares, digo, pues bueno, ya que lo sé, más adelante me compraré uno así tipo solapa. Y así ha sido, a ver qué tal, cómo se oye, yo creo que con este mejor. Y bueno, habrá otro vídeo antes que este, que todavía no lo he grabado, pero estará antes que este. Entonces probablemente lo haya dicho en el anterior, pero bueno, por si acaso, que no me he cambiado de color de pelo, o sea, sí, pero es la misma numeración. Lo que pasa que los castaños tipo caoba, dependiendo la marca, pues algunos empiezan siendo más oscuritos caoba, después se ponen más cobrizos, otros al revés, otros empiezan siendo más cobrizos y después se ponen más anaranjados. Pero siempre, por si me preguntáis, siempre utilizo el tono 5.5 o en su defecto, si no está numerado, si está como con palabrita explicado, pues es el tono castaño claro caoba, ¿vale? Es el que siempre me pongo lo que pasa, que ya sabéis, dependiendo la marca, pues agarra un subtono u otro, pero lo típico, conforme lo vaya lavando, se irá poniendo un poquito más como cobrizos. Y me preguntaréis también después, ¿te has puesto otro, no? Siempre es el mismo tono, pero va mutando, ¿no? Ya sabéis que los tonos rojizos, pues va mutando un poquillo. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Por cierto, me gusta, porque así al tenerlo ahora un tiempecillo más oscurito, siempre me pasa. Los tintes que agarran al principio un poco más oscuro, no sé. Parece que además de que la cara la deja así muy bien cubierta, no sé, le da un toquecillo como más otoñal, ¿no? Está guay, está guay, pero bueno, ya me mutará, ya lo veréis. Es que estoy haciendo reseñas, o sea, estoy probando tintes diferentes para hacer futuras reseñas, entonces, bueno, pues nada. Cada marca, pues tiene su tono particular, por lo menos los primeros días. Bueno, contaros que hoy os traigo la reseña y aplicación de la BB Cream de Missha, de la famosa Perfect Cover. Pero para no dejar el vídeo así pelado y mondado, pues digo, mira, ya que estoy, también me voy a hacer un look en tono así como burdeo, tanto en ojo como en labio, así súper otoñal. Sabéis que a mí esos tonos burdeo tipo Bumpy me encantan. Y pues ya lo hacemos todo en uno, ¿vale? De todas formas, con lo que más me voy a detener, digamos, es un poquito con la reseña de la BB Cream, después el look. Incluso puede ser que lo haga un poquito a cámara rápida porque es muy sencillo, es más que nada por completar un poco el vídeo, ¿no? Bueno, pues ya con el pelito recogido, vamos al lío. Yo tengo esta BB Cream de Missha en dos tonos. La tengo en el tono 21 y en el tono 27. Hay más tonos, ¿eh? Incluso algunos más por debajo del 21, si no recuerdo más, y más por encima del 27. Tiene varios tonos, por lo menos cuatro tonos mínimos tiene esta BB Cream. ¿Qué es lo bueno? Que a pesar de que es una BB Cream coreana, tiene un poquito más, no sé, más amplio el rango de tonalidades, ¿no? Sobre todo también de subtonos, porque hay algunas BB Cream que además de que tienen tono único o dos tonos, pero ambos dos, los pocos que tengan siguen siendo igual como de grisáceo, ¿no? Con ese subtono grisáceo que a las pieles cetrina nos va tan regular. Por mucho que se nos quiera adaptar, siempre queda ahí un poquillo lleno de blanco, porque si es un tono de piel más o menos normal, pero no sé, después lo puedes subir un poquito con polvos bronceadores, con unos polvos compactos más o menos, pero el subtono gris, por lo menos a mí es que me queda fatal. Entonces, bueno, yo me la cogí en un par de tonos, pues dependiendo la época, como tenga la piel, las voy mezclando. A veces la utilizo uno de corrector y el otro para toda la piel, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a utilizar el tono 27 para toda la piel y el tono 21 un poquito para esta zona, ¿vale? Para terminar de corregir la zona de la ojera e iluminarla. Esta BB Cream de Missha se vende en dos formatos. El formato de 40 mililitros, si no me equivoco, 40-50. Es un formato grande, también tipo tubo de plástico, pero tiene pump. Y esa ronda los 20 euros. Y también tenemos este formato que tiene 20 mililitros y ronda pues la mitad, incluso ni llega a 8-9 euros. La podemos conseguir pues en varias webs, seguro si googleamos, pero yo me la cogí en Maquillalia, creo que fue, ¿dónde me la cogí? En Maquillalia la tienen, ¿vale? Y ya os digo, esta rondaba los 8-9 euros, una cosita así. Entonces yo para una grande preferí cogerme dos de las pequeñas, por eso, por tener un par de tonos, ¿vale? Por tener variedad y además escunde mucho, ¿eh? Esta BB Cream yo es que ya la tuve hace tiempo por mi hermana, porque ya sabéis que mi hermana me deja muchas cosas para que yo la remate, las pruebe y os comente, ¿no? Y nunca le llegué a hacer un vídeo así específicamente, pero yo la había probado ya, ¿no? En algún vídeo de favoritos salió, en algún vídeo de BB Cream o de base, por ahí salió, pero no así específicamente en un vídeo concreto para ella. Y bueno, esta BB Cream se hizo un clásico desde que salió porque tiene un poco todo lo bueno, ¿no? El cuidado este coreano de la BB Cream porque tiene un poco de todo. Dice que, bueno, de hecho lo voy a ir leyendo por aquí, es antiarruga, a la vez te cubre porque no deja de ser un maquillaje, pero con este tratamiento antiarruga. Dice que te va uniformando el tono de la piel conforme más la usa. Antiarruga, antiedad, exacto, un efecto blanqueador. Blanqueador se refiere a eso, no a que te deje la piel blanca conforme más la uses, sino que te va emparejando, ¿no? El tono, te puede ir disimulando poquito a poco manchita y te va como uniformando el tono de la piel. Encima tiene factor de protección del 42 PA++++ y encima cubre súper bien, por eso es la Perfect Cover, porque Misha tiene varios tipos de BB Cream, pero esta es la que mejor cubre. Entonces, yo diría que esta BB Cream como que se adapta un poquito a todos los tipos de piel, porque a mí me va muy bien que la tengo mixta y mi hermana, por ejemplo, fue favorita suya hace mucho tiempo. Mi hermana tiene la piel seca y además por estas propiedades antiarrugas y tal, yo creo que incluso las pieles más duras, o sea que os va a gustar. No es una BB Cream que se cierra un tipo de piel, ¿sabéis? Yo creo que lo que más destaca esta BB Cream es si queréis una cobertura de media altita, es modulable, pero que no es de estas ligeras transparentes, que también las hay, ¿no? Coreanas, de estas que son como muy translúcidas, ¿no? Esta sí que cubre, ¿vale? Esta une totalmente el cuidado de la piel, la protección solar, el tratamiento antiarrugas con la cobertura. Es un poco como todo en uno, ¿no? Es lo que yo la diferenciaría de otras bases de maquillaje, porque yo ya os he hablado de otras bases de maquillaje que cubren muy bien, que se adaptan a todo tipo de pieles y que duran. Entonces, si me preguntáis, bueno, ¿y qué tiene de ventaja con respecto a otros maquillajes de los que no he hablado, ¿no? De la Revlon Color Stay, de la Infalible de L'Oreal, de la Super Stay 24 horas de Maybelline, Fix Fluid de MAC, os he hablado de miles que tienen estas características, pero si me preguntáis, el extra es que esto tiene tratamiento, ¿vale? Cosa que no tienen los otros maquillajes occidentales, ¿no? Esto es un poquito ya, si os queréis meter en este mundo coreano y tal, la verdad es que la BB Cream es todo un mundo, porque la hay para muchos tipos de pieles, si tenéis la piel grasa, pues la hay para piel grasa sin granito o con granito. Si tenéis la piel madura, hay algunas que luchan más contra la arruguita, otras contra las manchas, si tenéis... Pero en general todas se centran un poquito en el cuidado de la piel más color, ¿no? Y esta está muy bien porque a pesar de que te cuida la piel, tiene bastante buena cobertura, por lo menos comparándolas con otras BB Cream, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello, voy a enseñar la textura y todo, ya vamos a la aplicación. Ya os digo, yo tengo el tono 27 y el tono 21. Voy a empezar por el tono 27 para toda la cara, ¿vale? Viene así en un tubito. Y vamos a apreciar que la textura es espesa, o sea, no cae, no corre, es como una hidratante, pero de las densitas, una hidratante densita. Y nada, yo ya sabéis que por lo general mi forma favorita de aplicar bases y demás es con la esponjita, pero todavía si la base tiene esta textura, así como densita, sí o sí me voy a por esponja humedecida, ¿vale? Es como que así se adhiere mucho mejor la base a la piel. Pongo un poquito, ¿veis? Que yo creo que el subtono es lo que hace que, porque, bueno, para empezar es que yo creo que el tono se adapta muy muy bien, pero encima el subtono es tono piel, no es ni gris, ni es muy blanco, ni muy, ¿sabéis? Es más bien tirando amarillito, pero tampoco un amarillo muy falso. Yo diría que estáis más bien entre lo neutro y lo amarillito y se adapta muy bien, la verdad, mi piel cetrina. Y vais a ver que de una pasada, no es cobertura alta, no es full coverage, ¿vale? No es tampoco, pero de una pasada sí que es media y se puede modular. Podemos poner una segunda capa donde nos interese en alguna manchita, en algún granito y se sigue cubriendo, ¿sabéis? Yo normalmente me dejo solamente, pues, una capa porque como después ya pongo corrector en la zona que más me interesa, en este caso corrector, ¿no? Voy a utilizar el otro tono de la BB Cream, pero me refiero que yo ya esa segunda capa la doy, en este caso con esta BB Cream o si no con un corrector, pero que así por todo el rostro me gusta dejar una capa. El acabado es segunda piel, ni muy jugoso, en plan piel sudada, ni ahora es que está recién aplicada, ¿vale? Pero voy a hacer un pequeño zoom. Un pequeño, tampoco quiero que me veáis todas las imperfecciones. Sí, sí, me la tenéis que ver porque si no, ¿veis? Yo me voy acercando un poquito también. ¿Veis? Que a ver, se sigue viendo las imperfecciones un poquito más grandes que tengo, pues, la manchita y tal, no es de alta cobertura, pero que comparándolas con otras que hay en el mercado así tipo coreana y tal, sí me parece que cubren más con respecto a otras. Yo diría que la cobertura es de media a media altita, no completa, pero de media a media altita y lo bueno es que es modulable. ¿Veis? Dependiendo el día o nuestras necesidades, porque la piel no siempre está igual, hay épocas que tenemos más granitos, o las manchitas se nos notan más, o, pues, es lo bueno que te permite, dependiendo el día, pues, modularla, sin que la piel se vea falsa, aunque tengas una capa encima de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues, así es como quedaría una capita de la BB Cream. Yo estoy bastante satisfecha y, ya os digo, yo es que no tengo en el rostro así, yo lo que más me molesta es esta zona, la zona de la ojera, que ahora voy a coger el otro tono, pero el resto del rostro yo con una capita estoy bastante satisfecha, la piel se siente muy, muy cómoda, no se siente ni pesada ni reseca, si tenéis la piel grasa, pues, claro, tendréis que poner a conciencia ahora un poquito de polvo, sobre todo en la zona T, y si la tenéis más bien normal seca, pues, nada, una capita muy ligera, justo para sellarla un poquito, porque necesita ser sellada, pero que no se nota la piel ni pringosa, ni se nota cómoda, hidratada, hidratada. No es un acabado mate, ni mucho menos, pero tampoco es pringoso, ni que no se asienta, no se va sentando, poquito a poco ella sola se va sentando. Bueno, pues, este sería el tono 27, y ahora voy a coger un poquito del tono 21, que es bastante más clarito este, por ejemplo, el tono 21 sí tiene un subtono un poquito más gris, yo creo que ahí se aprecia bien, pero, como yo de todas formas, por aquí ya me he dado también un poquito del tono 27, yo este tono 21 lo quiero un poquito para iluminar, ¿vale? un poquito. Incluso a veces lo que hago es que mezcle un poquito del 27 y del 21 para ponérmelo en la ojera, pero bueno, esta primera capita la hago así para que la veáis. Y como soy muy ojerosa, pues yo suelo dar dos capita, incluso con un correcto normal, o sea que con la BB Cream también. Y lo bueno de aplicar, la ventaja de aplicar esta BB Cream en estas zonas, que como tiene propiedades antiarrugas, pues no sé, yo me siento un poco más tranquila, porque es como, vale, me estoy maquillando la zona, pero como que también me la estoy cuidando, ¿no? ¿Veis? Y doy una segunda capa ahora, un poquito con la mezcla, ¿vale? Del 27 y del 21, ¿no era? Que a mí a veces se me olvida, 27 y 21, sí. Pues doy una segunda capa, nada, mezclando un poquito los dos tonos, ¿vale? Y ya termino de cubrir la ojera. Obviamente la ojera no se queda cubierta como con un corrector de alta cobertura, repito que no es una BB Cream de alta cobertura, pero sí que es modulable, yo creo que la oscuridad de la ojera al menos se ha disimulado bastante. Y lo bueno es que, además de que digo eso, de que tiene tratamiento como el aspecto jugosito, yo ahora lo sé, yo de todas formas con un polvo translúcido, pero que hay otros correctores que por tapar, 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 a veces son como muy densos, muy compactos, se mete la arruguita y encima cuando le pones el polvo, pues todavía un poquito peor. Esto es lo bueno, eso, ¿vale? No está la ojera como full coverage, como podríamos conseguirlo con otro tipo de correctores, pero sinceramente para el día a día, yo como tengo dos tonos de esta BB Cream, cuando la cojo, ya la cojo las dos y es lo que utilizo de corrector. Y yo creo que queda bastante decente, vamos. Natural y encima con tratamiento. Pues ya está, sí quedaría un poquito el acabado, muy natural. Si quisiéramos podríamos seguir dando capas. Yo en esta zona he dado dos capas y en el resto del rostro pues una capa con el tono 27. Yo creo que queda bastante bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser sellar. Vale, la zona de la ojera y un poquito la zona T levemente con los polvos de RCMA que lo tengo aquí. De estos polvos tenéis una reseña en el canal. Y nada, con la misma esponjita cojo un poquitín. Y lo aplico para sellar, ¿vale? Esta zona que no me haga pliegue, que me dure bien bien. Y nada, una vez sellado, como todo, yo todo lo tengo que sellar, sobre todo en la zona de la ojera, porque si no se me va. Se me va y conforme me quiere salir la ojera ya se me nota el aspecto de piel más cansado y no me gusta nada, ¿no? Por culpa de la ojera siempre la piel se ve como más cansada, ¿no? Aquí con los círculos negros. Entonces yo ponga el corrector que me ponga, pues los sellos. Y lo bueno de esta BB Cream es que esta zona está ligerita, está tratándose, ¿no? Tiene factor de protección solar. Y yo para el día a día, pues ya os digo, cuando la cojo, ya con las dos me apaño para ojera y para la piel. Listo, y así quedaría la piel ya con la BB Cream aplicada en rostro y ojera. Sellada ligeramente, así es como quedaría. Yo creo que un efecto segunda piel muy bueno, como cualquier otra base, sí que os he enseñado en otra reseña. Pero bueno, esto es un poquito, si queréis, ya un paso más, no solo maquillaje, sino un poquito también tratamiento. A mí me gusta mucho, me parece que la ojera también ha quedado bastante decente para no ser un corrector en sí, ¿vale? Solo he dado un par de capitas y aún dando un par de capas no me noto la zona nada pesada, nada de arrugas. También es verdad que el polvo RCMA es muy ligerito y, vamos, y no marca nada las arruguitas, por lo menos a mí. Pero que ya os digo, que es la ventaja eso de que es bastante ligerita. Y bueno, vamos a la segunda parte del vídeo, que es un look que como no tiene nada de misterio, pues digo, pues lo meto aquí mismo y hacemos un poquito el vídeo más completo. Yo creo que voy a hacer el look en silencio y puede que ponga un poquito la voz en off para ir un poquillo más rápido porque tampoco tengo mucho tiempo. Pero nada, un look muy sencillo, va a ser ojo así como burdeo, mejilla iluminada un poquito rosada y labios también burdeo a juego con los ojos, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, y empezamos aplicando una base por todo el párpado con esta sombra en crema de Maybelline, que es la tono 70, el número 70. Y vamos creando con ella, bueno, pues como una base de color por todo el párpado móvil, simplemente con los dedos, con el mismo calor, la verdad que se va difuminando bastante bien. Y nada, yo digo una capa ligerita porque la idea es poner encima otra del mismo tono pero en polvo, ¿vale? Esta huele muy bien, es de la marca Lethal Cosmetics y es el tono Euphoria. Es un tono similar, así tipo burdeo, pero al ser en polvo como que todavía tiene ese metalizado mucho más intenso, bueno, y ya al ponerla encima de la sombra en crema, pues todavía agarra muchísimo más color. Nada, simplemente es un look, una base en crema y encima el mismo tono así similar, en polvo por encima y ya está. Difuminamos los cortes con una brochita de difuminar. Hacemos un delineado que voy a aplicar el delineador líquido de Mercadona. Hacemos una línea a nuestro gusto, ya sabéis que a mí me gusta hacerla con un poquillo de rabillo. Y al ras de las pestañas inferiores voy a poner esta sombra de Makeup Revolution que es la tono Mmm, pero antes que se me olvidaba, primero para que coja un poquito más de fuerza este marrón. Voy a aplicar un lápiz, pues o color marrón, que es el tono café de Letizia Güell, un poquito, y ya sí que sigue encima con un pincel así un poco de precisión. Ahora sí pongo este tono marrón. ¿Por qué prefiero un marrón chocolate en vez de la sombra rojice directamente? Porque siempre me da la sensación que la zona de debajo del ojo, o sea, al ras de las pestañas inferiores, con un tono así muy rojizo, como que da un poco aspecto de ojo como cansado, un poco enferma, no sé. Entonces pongo como de barrera un poquito el tono marrón chocolate y debajo, una vez que hemos hecho esa frontera con el tono marrón, entonces sí pongo un pelín del rojizo, ¿vale? Para que esté un poco todo más en consonancia, pero no directamente el rojizo. Aplico máscara de pestañas, que voy a aplicar la Iconista de Catrice, que deja unas pestañas, la verdad, súper bonitas, ahora lo vais a ver. Dejo unas pestañas bastante vistosillas. Y nada, pasándonos al rostro, primero utilizo el iluminador líquido rosado de la marca Mi Mi Mi, que creo que ya no se vende, o si se vende yo no sé ya dónde. Lo compré hace mucho en Maquillalia. Y como rubor voy a utilizar la sombra en crema de Maybelline, la que es la número 65, Pink Gold. Pues una sombra en crema, es lo único que a mí me gusta, además del ojo, utilizarlo un poquito en los mofletillos. Porque al ser una sombra de larga duración, pues agarra muy bien, además da como luz, color y luz. Y en los labios voy a aplicar el tono, el perfilador tono 710 de Kiko y el labial Very Berry de Benecos, Very Berry. Un tono así como burdeo muy, muy, muy bonito. Y look finalizado. Y bueno, pues así quedaría el look. Me ha encantado el pintalabio, por cierto, este de Benecos, el tono Very Berry. Me ha gustado muchísimo. Es un tono vino. Es precioso incluso. No sé cuándo edite el vídeo, pero es más oscuro aquí en directo, que como se está viendo, se está viendo un poquito más claro. Me imagino que por las luces, claro, que tengo aquí tan claras delante mía. Pero es un tono burdeo súper, súper chulo. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo. Yo era más que nada eso por aportar un poquito mi reseña y mi opinión de la BB Cream Perfect Cover de Missha. Y ya de paso, bueno, pues un look muy sencillito ya por terminar un poquillo el vídeo, ¿vale? Porque como es tan fácil que digo, pues como para un vídeo aparte, pues tampoco lo meto aquí. Después el vídeo se hace más largo, lo sé, pero bueno, también más completo, ¿no? Pues nada, un look muy otoñal, muy sencillo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.